buenos días mi nombre es carolina fajardo bienvenidos a artesanía mi pequeña lulu en el día de hoy vamos a realizar nuestro proceso de resinado del posavasos que realizamos hace ocho días bienvenidos bueno tal y como habíamos quedado en el vídeo anterior que nos ha quedado listo nuestro posavasos vamos a proceder a aplicar con este pincel plano número 12 de cerda suave nuevo nuevo es importante que sea nuevo para que no vaya a soltar ningún color vamos a aplicar un poquito de o una capa de base plastificante antes de aplicar propiamente la resina porque es importante que el pincel esté nuevo y la cerda sea muy suave uno porque esto es un producto pues que si lo aplicamos en madera de pronto se ve más rayado acá de pronto no tanto por lo que estamos aplicando sobre una lámina de corcho pero también es importante que no tenga ningún rastro de color porque los químicos que tiene la base plastificante pueden hacer que suelte ese color y entonces se nos dañaría el proyecto bueno entonces vamos a hacer una aplicación de base plastificante esta base básicamente como que nos protege la pieza antes de aplicar la resina por ejemplo cuando trabajamos con láminas entonces es importante aplicar la base plastificante antes para evitar que la resina de pronto le vaya a causar algún algún problema a la lámina es decir que la vaya a dañar que la vaya de pronto a correr la tinta o algo así entonces bueno vamos a hacer la aplicación de la base plastificante ahí no hay necesidad de untar el pincel hasta arriba sólo juntamos la punta y empezamos a hacer la aplicación no hay necesidad de aplicar un montón es decir no hay necesidad de coger montones de base sino un poquito en la punta como ustedes se dan cuenta y empezamos a aplicar suavemente empezamos a barrer el producto suavemente que no nos vayan a quedar grumos que no nos vaya a quedar exceso de producto cierto porque pues no seca bien y no se dañaría después queda como lechoso eso no seca bien y queda como lechoso entonces es importante que se aplique muy bien la capa y lo que estamos haciendo básicamente es dejarla muy muy lisita así entonces vuelvo y paso el pincel y queda aplicada la base plastificante cierto mientras esto se seca vamos a empezar a preparar el tema de la resina cierto que vamos a utilizar vamos a utilizar para resinar resina gemelos es decir van a ver dos dos tipos de resina la una es la resina y la otra es el acelerante mientras esto se sigue secando como les digo entonces vamos a iniciar el proceso vamos a utilizar guantes vamos a utilizar una paletica vamos a utilizar copas para la medida esas son paletas bajalenguas en madera que son importantísimos guantes sí o sí yo utilizo la resina es una es una una como le digo yo es un químico que puede dañarnos muchísimo la piel nos puede resecar nos puede quemar entonces es importante que nos cubramos la mano con un guante yo personalmente les aconsejo no untar la resina con con la pura mano la pura piel esto es un producto que se calienta muchísimo entonces también hay que pensar que nuestras manos pueden estar sufriendo a largo plazo si todo el tiempo estamos resinando no podemos tener obviamente anillos puestos ni nada de eso porque nos vamos a poner el guante y pues lo romperíamos verdad en este caso como yo voy a resinar algo pequeño voy a resinar es una pieza muy chica no voy a utilizar sino una sola copa porque el poquitico que voy a preparar realmente no amerita no amerita dos copas entonces qué voy a hacer en este momento lo que yo voy a hacer es coger la copita y medirle un centímetro y un centímetro entonces ahí están viendo que yo marqué mido un centímetro un centímetro y lo que hago es marcar con un heiferito bien sea rojo bueno el color que ustedes quieran pero que se note sí que es lo que vamos a hacer como la resina la resina viene una parte la resina y la otra parte se la aceleran es decir lo que hace que la resina seque entonces vamos a medir dos partes iguales entonces la primera puede ser eso viene por ejemplo una tapa azul y una tapa blanca la resina o la tapa y la tapa b yo siempre marco cuando cuando voy a resinar muchísimo en este caso es algo pequeño es algo que no amerita una cantidad de resina grande entonces por eso una sola copita bueno entonces qué vamos a hacer pues vamos a medir un centímetro del producto a o de la tapa azul por decirlo así y un centímetro del producto b o de la tapa blanca hay que tener mucho cuidado y siempre fijarnos que sea a y b porque si no la resina no va a surtir ningún efecto si nos quedan las dos de la misma entonces no va a pasar nada no va a funcionar la resina no va a secar ahí están viendo cómo medir los dos centímetros uno y uno para poder medir la resina que vamos a aplicar en esa copita como es un espacio muy pequeño realmente ese poquito que vamos a preparar inclusive nos va a sobrar entonces siempre tengan a la mano alguna otra pieza que quieran resinar por si les sobra resina alguna otra cosa pequeña de lo que les hablaba la tapa azul si en este caso entonces la tapa azul vamos a medir la parte la primera parte azul o blanco la que yo escoja y recuerden también tener a la mano alcohol alcohol normal antiséptico esto ayuda a que no se nos pegó que en las manos cuando nos cae en cualquiera de los dos productos ahí vamos a empezar a hacer la medida como les digo hay que tener cuidado está la tapa azul siempre va a ser una resina muy líquida esto es esto es bien líquido bien aguado y la otra parte es más espesa entonces que tenemos que fijarnos pues que haya quedado el centímetro ahí ahí estamos mirando que quedó el centímetro y vamos a proceder a hacer la medida con la tapa blanca es decir en esta misma copita como es tan poquito vamos adicionar la parte blanca si fuéramos a hacer algo mucho más grande que se nos fuera por ejemplo esto es una copa de una onza entonces si se nos van dos onzas por ejemplo estaríamos hablando de medir una copa y una copa entonces eso es básicamente el proceso de medir para una para un para un proyecto más grande sería una copa de resina y una copa de acelerante pero como acá como les digo es una cosa tan pequeñita estamos midiendo la misma copa en este momento voy a aplicar el producto de tapa blanca para completar nuestro proceso y empezar el tema de preparar como tal la resina para que la resina funcione tienen que ir mezclados los dos cierto tanto la resina como el acelerante se debe mezclar por lo menos durante dos o tres minutos dependiendo la cantidad que estemos mezclando debe quedar muy bien mezclado y al empezar a mezclarlo esto va a coger una consistencia como como bastante líquida porque así como la tenemos ahorita es una consistencia muy espesa cuando ya empezamos a batir los dos productos va a tomar una consistencia bastante líquida bueno y también es es importante saber que la resina cuando empezamos a batirla se empieza a calentar no se empieza a calentar a veces se siente el calor a pesar de tener el guante a veces se siente el calor por encima de la copa entonces hay que prepararla y la resina exagerado tiene máximo 15 minutos para que uno la aplique después de eso la resina ya se empezó a empiezar se pone espesa ya no se puede aplicar sobre la superficie porque ya no nos va a dar la facilidad de que nos da cuando está recién preparada entonces ya estando lista procedemos básicamente a empezar a batir la resina bueno en este momento pues lo ideal es que ya uno se coloca el guante no para tener listo porque cuando terminamos de batir la resina cuando esté ya lista para preparar inmediatamente hay que tomar la pieza y empezar a aplicar entonces en ese momento ya tenemos que tener ojalá el guante puesto a veces a mí se me dificulta no sé a mí se me dificulta un poquito el tema de trabajar con el guante para batir entonces a veces bato y tengo el guante listo y apenas termino de organizar la resina inmediatamente me pongo el guante pero en este caso me lo voy a poner de una vez ya ya lo tengo listo ya me lo coloco y empiezo pues a batir como les digo es muy poquitica es una es una cantidad muy poquita la que estamos preparando la resina hay que saberla medir porque si no pues obviamente vamos a desperdiciar entonces a ver le voy a dar unos tips por ejemplo medidas para un individual grande de 30 por 40 se nos van 4 onzas de resina yo personalmente aplico 4 onzas para que no me queden huecos para que la resina no se me corra para que le quede una buena capa de protección al individual pero en ese caso que haría yo si eso si cada copita es una onza y se me van cuatro quiere decir que se me van todos de acelerante y dos de resina cierto entonces mido 2 y 2 y luego en un vaso por lo menos de 4 o 5 onzas tengo que vertir todo ese contenido y batirlo todo en una sola en un solo base y proceder luego si la aplicación lo mismo que yo estoy haciendo en este momento se hace cuando la cantidad es grande es exactamente lo mismo o sea no tiene ningún cambio lo único es la cantidad de resina que vamos a batir pero la aplicación es la misma igual hay que utilizar el guante igual hay que batir y batir y batir suave lo más suave que podamos para que no se nos forme tanta burbuja igual se van a formar así usted lo basta lo más despacio posible la burbuja se va a formar pero ya eso lo hacemos posteriormente vamos a organizar esa parte y vamos a mirar cómo podemos hacer para qué para que no para que no nos vayan a quedar obviamente burbujas porque una resina perfecta no le pueden quedar burbujas no le pueden quedar blancos como vacíos como huequitos no le puede caer ningún tipo de polvito de partícula de polvo o bueno cualquier cosa de esas porque la resina se daña si entonces es importante obviamente e independientemente que vayamos a hacer algo grande o algo pequeño batir muy bien la resina con movimiento envolvente como se dieron cuenta que estoy moviendo en ese momento la la pala de maderita cierto que se me facilita como la copa es pequeña se facilita entonces moverla y como envolver a veces la 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 resina verdad en este caso ustedes ya están viendo cómo se va poniendo la resina se va mezclando y cómo se pone líquida ya miren miren cuando levantó la si ven como cuando levantó la paleta si ven cómo se ve de fácil como como escurre de fácil miren miren exactamente eso es lo que necesito que pase si si ven cómo queda esa es ese es el punto que debe estar dando la resina listo entonces yo voy a terminar de arreglar la resina y ya volvemos bueno ya teniendo entonces nuestra pieza lista ya está la resina lista vamos a empezar a hacer la aplicación sobre nuestro posavasos como les dije este poquito de resina que se preparó cierto que yo creo que es menos de media onza nos va a sobrar un poquito no se nos va a ir toda para este posavasos entonces yo pues tenía preparados otros elementos para resinar para que no se nos desperdicie pero en este caso pues solamente les quería mostrar un poco el proceso no resino nada muy grande porque resinar digamos un individual o eso amerita pues todo un proceso y es un poquito más largo lo iré a hacer en alguna oportunidad pero exclusivamente voy a hacer el tema de resinar ya teniendo el individual listo para mostrar el proceso entonces aquí ya listo vamos a empezar a aplicar la resina ya se secó la base plastificante se seca muy rápido ya está lista y lo que vamos a hacer es verter la resina en la mitad de la pieza y empezamos a hacer movimientos circulares hacia afuera de la mitad hacia afuera como no se me va a ir toda cierto ahí yo ya mido un poquito y miren que me va a sobrar en la copa pero pues yo básicamente voy a hacer la aplicación de esta con el dedito índice en mi caso ustedes pueden hacerlo con el dedo que les quede mejor yo utilizo siempre mi dedo índice para empezar a jalar la resina hacia los bordes verdad de la mitad hacia los bordes empiezo a halar 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 que es lo fácil acá pues que estamos hablando de una pieza muy pequeña que yo la puedo tomar en mi mano cuando yo estoy resignando algo muy grande no puedo hacer esto me toca ponerlo sobre una base plana que se quede quieto que esté nivelado en este caso yo pues lo puedo tener de mi mano ese movimiento que vieron es llegar a la esquina y devolverme con cuidado para que la resina no se vaya a escurrir en la resina tiene digamos una consistencia que me permite llegar al borde pero no extenderme más allá que no se vaya a escurrir que no se vaya a regar si no llego al borde y me devuelvo entonces lo que hago ahí miren me devuelvo eso voy con el dedito que jalo la resina llegó al borde ahí ustedes están viendo hasta dónde llego con mucho cuidadito hago toquecitos muy suavecitos cierto para que para que no se vaya a salir para que no se vaya a escurrir porque eso también es es muy importante que no se escurra porque eso es calidad en el trabajo no en este caso como les digo la pieza es muy pequeña es muy fácil de hacerlo realmente pero igual no podemos permitir que nos queden burbujas no podemos permitir que le vaya a caer ninguna motica ni nada por el estilo no podemos permitir que le vayan a quedar blancos blancos es que pronto la resina se corre se forme como un huequito entonces eso no se puede hacer la idea es que nos quede muy muy bien acá estoy escurriendo el excedente que tengo en los dedos cierto y limpio si se me llega a escurrir un poquito tengo que limpiar inmediatamente con el borde del guante en este caso yo puedo utilizar una pistola de calor con una velocidad suave para quitar la burbuja pero acá lo que yo hice realmente por ser la pieza tan pequeña fue acercármela a la boca y hacer un poquito de como emitir bao no como cuando uno tiene las manos con frío y se la frota y luego se las pone al pie de la boca y sopla algo similar hice con esto porque pistola de calor porque la pistola de calor solo emite calor no emite aire cuando uno coloca un un secador el secador lo que hace es correr la resina porque esa tiene aire y tiene calor entonces por eso no se debe utilizar yo en lo posible mantengo una aguja o un alfiler para que si yo veo que tiene alguna motica alguna piecita alguna cosita que le haya caído mínimamente se mira a la luz yo usualmente resino a la luz del día con muy buena luz tengo listo ya todo listo pues para que en el momento en que esté resinado yo lo pueda guardar con él con el aguja o con el alfiler lo que hacemos es sacar esas moticas después de que ya está listo lo que procedemos a hacer básicamente es colocar en un sitio donde no nos vaya a caer ninguna mugre ninguna mota y nada por el estilo y esperar por lo menos 12 horas a que se seque yo personalmente las piezas grandes las dejo hasta secar 24 horas ahí ustedes ya pueden observar cómo se ve ahí a la luz cuando la luz brilla uno puede ver si tiene blanquitos esto que yo estoy haciendo es acabar de aplicar la resina como en los bordecitos donde de pronto no alcanzo a llegar bien entonces como que relleno y queda listo nuestro posavasos queda resinado hasta aquí sería el proceso de resina bueno espero que les haya gustado el proceso de resina es importante para poder proteger nuestros proyectos sobre todo cuando son para la cocina o para el comedor en la caja de descripción del vídeo les voy a dejar los materiales si les gustó por favor el vídeo suscríbanse a mi canal regalenme un like compartan la página y los espero entre ocho días con una nueva manualidad bendecido fin de semana